Hace año y medio se desarrolla el Bloque Productivo Santa Rosa del Camagüellano Municipio de Vertientes. Atendido por la empresa agroindustrial de granos Ruta Envasora, la Pecuaria Municipal y la CCS Juan Manuel Márquez, suman 75 las hectáreas cultivadas. Hasta esta área llegó el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. En diálogo con los productores conoció de sus experiencias en la diversificación de los cultivos. Aquí hay que aprovechar todos los municipios estos que tenemos centrales, la cachaza, miren, 40 toneladas de cachaza son 4 viajes de los carros rojos que tengo yo, los tiras por hectárea y fertilizaste y repones lo que gasta él un año el suelo. No hay que, ah, no son superrendimientos, pero son rendimientos que se autosustentan y además son rentables. Y al productor le sale bien, o sea que al productor gana. El fondo de tierra de este bloque en desarrollo sobrepasa las 160 hectáreas. Su cercanía al poblado de vertientes permite una comercialización rápida y directa, así como el aprovechamiento de los productos agrícolas en ofertas diversas. En el caso de la producción de alimentos a la base primaria, tenemos que potencial, hay que hacer colectivos laborales para que el obrero gane. La empresa está tan socialista que busque valor agregado en la industria. Poca burocracia y mucha gente vinculada directamente a servicios y a producción. En el recorrido por el bloque en desarrollo Santa Rosa, acompañaron al mandatario cubano, el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, y el primer secretario de la Organización Política en Camagüey, Federico Hernández Hernández. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.